¡Feliz Día del Militante! ¡Gracias! ¡Feliz Día del Militante! ¡Feliz Día de la Soberanía Nacional! Porque realmente haber recuperado para la memoria de todos los argentinos la vuelta de obligado, que es un orgullo, como el éxodo jujeño, como la fundación de la bandera, como el 25 de mayo, como el 9 de julio, es para mí, la verdad, algo muy importante porque toda la vida he sentido la historia argentina muy fuerte dentro de mi corazón y de mi pensamiento. Hace un año usted dijo que las cadenas culturales eran más fuertes que los cañonazos. Acá, hace un año, y era un momento muy especial. Es cierto, y por eso hablé de una resignificación de no tener subordinación cultural y de saber que nuestro destino es aquí, con nuestras ideas, con nuestra forma de ver las cosas y de hacer las cosas que pueden siempre ser perfectibles, porque nadie es perfecto, pero que aquellos que pretendían darnos lecciones de cómo debían hacerlas, en realidad estaban equivocados. Así que, bueno, nada, a seguir trabajando como lo he hecho siempre, a romperme el alma como siempre. ¡Chau! ¡Chau!